Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio la quiero plantear en contra del presidente de la AMSES, el presidente de la comisión que atiende los asuntos previsionales en esta Cámara y el presidente Macri. Y el tema está directamente relacionado con un proyecto de ley que presentamos el 13 de noviembre en conjunto con la diputada Mirta Tundis, en donde la solicitud era tratar con celeridad la posibilidad de otorgar un beneficio por única vez de 5.000 pesos a los jubilados de la República Argentina. Y tenía un argumento, y por eso la celeridad, dos argumentos. Uno de ellos, que la inflación del mes de septiembre de 2017 al año 2018, por el Instituto Nacional de Estadísticas de Isenso, va a tener 40,5% de inflación en nuestro país. Sin contar los meses de octubre, noviembre y diciembre, que todavía no han sido computados, lo que haría una estimación oficial de alrededor del 48% de inflación. Los jubilados de la Argentina, de acuerdo a los aumentos que se fueron programando, reciben durante este año 2018, o mejor dicho, han recibido hasta el mes de septiembre, un aumento del 20% de su haber jubilatorio, mientras que con el aumento de este mes van a llegar al 28,4% del aumento del haber jubilatorio. Hay una distorsión muy grande entre la depreciación que tiene nuestra moneda por la inflación y los aumentos de los jubilados. Y proponemos en ese proyecto que ese fondo de 5.000 pesos para 4.299.855 jubilados que cobran por debajo de las dos mínimas del haber jubilatorio, se saque del fondo de garantía de sustentabilidad que está creado por la ley 26.425. No pedimos en ese proyecto que el dinero saliera de las arcas del Estado Nacional que sabemos en el tremendo ajuste en el que estamos siendo sometidos. Pero ni el Presidente de la Comisión y el señor Bisabil Basso y el Presidente de la Nación hablan con un total desparpajo de que no existen los medios suficientes para poder atender la posibilidad de asistir a nuestros jubilados de la Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque el fondo de garantía de sustentabilidad tiene un valor hoy de 1.676 millones con 183 pesos. Mientras que para asistir a estos 5.000 pesos de los jubilados que saldría de ese fondo son tan solo 21.499 millones que significa el 1,2 del monto de capital total del fondo de garantía de sustentabilidad. Tiene argumentos y pedimos celeridad. Es como que los jubilados de la Argentina en esa cantidad de eslabones que tiene una cadena, la parte más débil se corta justamente como viene ocurriendo sistemáticamente. La parte más débil de nuestra sociedad. Por eso yo esta cuestión de privilegio es más instar para que de alguna manera en este periodo de sesiones extraordinarias, este proyecto pueda ser levantado en el recinto y pueda ser discutido y votado porque los argumentos no son de tipo demagógico para decir que salgan fondos para los jubilados desde un lugar donde no hay. Es tan solo el 1,2% de la totalidad del capital del fondo de sustentabilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.